Hoy damos inicio a nuestra entrega de reportajes de más allá de una cumbre. En el número 1 empezaremos el recorrido hacia el pico más alto del país, el Cerro Chiripón. Muchos sueñan con conocer y con conquistar esta cumbre, pero ¿se ha preguntado alguna vez desde dónde empieza esta travesía? Veamos. Lo que yo sé de Costa Rica es que es un país muy hermoso, con mucha naturaleza y muchos animales. Y hay más seguridad que en otros países, entonces no me siento en lugares peligrosos, entonces pienso que puedo caminar sola. Por medio de una reservación en línea, ya sea por uno mismo o un tercero, se compra la entrada para ingresar al Parque Nacional Chiripón, ubicado en San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, específicamente al sur del país. Con la entrega de un brazalete y registro digital, estamos listos para iniciar esta ansiada aventura. Bueno, el parque marca a cualquier persona al momento de visitarlo, porque es una experiencia que pocos han vivido y que les encanta vivir. Y al principio, pues son muchos sentimientos de emoción y de energía por visitar el parque. El siguiente paso es uno de los más importantes, decidir si se envía la carga con los arrieros o se lleva consigo mismo. Para la comodidad de los visitantes, el parque pone a su disposición el servicio de arrieros, el cual se coordina al mismo día del registro. Hasta 13 caballos suben diariamente con las cargas correspondientes y a la vez se benefician económicamente familias de la comunidad. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Legalmente ha marcado una economía muy buena para mí, digamos. Cambiado muchísimo en ese sentido. Mi familia se ha ido muy beneficiada. Y yo no muy contento de estar trabajando aquí. ¿Cómo describe usted el trabajo que ustedes realizan? Sí, es fuerte, digamos, porque depende mucho de la actividad física de uno, digamos. Pero ya hay, ¿no? Como cualquier trabajo, digamos, uno le agarra el golpe, como se dice, ¿verdad? En medio de la noche y el sonido de la naturaleza, nos adentramos a conocer la cumbre más alta del país. Con la luz que destella el cielo y la linterna de cada caminante, se puede observar cada kilómetro con su nombre y debida rotulación. Se deben recorrer 14 kilómetros y medio hasta llegar al albergue Base Crestones. Pero antes, en la mitad del camino, se encuentra la pulpería, un lugar hecho para el disfrute y descanso de sus visitantes. Es un trabajo muy bonito y es la oportunidad de venir aquí, caminar un rato, despejarse, atender a la gente, hablar con la gente. Conforme avanzamos, el camino se torna a veces más complicado, pero también más lleno de luz y color ante la vista de cada uno de los amantes de la naturaleza. ¿Por qué toma la decisión de venir a conocer el Parque Nacional Chiripó? Siempre creo. Tengo varios amigos que lo han hecho y distraído la oportunidad, entonces me tuve que decir sí o sí y me vine a hacer la cumbre. Es el punto más alto de Costa Rica, entonces siento que es un deber hacerlo, conocer y llevar la experiencia. ¿Qué expectativas tiene? De llevarme un buen recuerdo y volver más que todo, porque como hay varios tours, yo estoy haciendo el de tres días, dos noches. Es una experiencia única, toda mi vida decía que tenía que hacerlo en algún momento y lo hice ahora y lo hago no solamente por mí, sino también por todas las mujeres que han ganado la lucha contra la violencia, contra la mujer y también conmemorando a todas las que han perdido la vida. La experiencia ha empezado desde que estábamos abajo y empezamos a subir. A veces parece que es imposible, pero bueno, la voluntad y el ánimo supera la dificultad. ¿Por qué la gente tiene que venir a conocer el Chiripó? Porque es un logro personal y es una satisfacción que viene desde muy adentro. A veces se cree que no se puede, pero se consigue. Yo algunas veces pensé que no iba a lograrlo y lo logré. En familia o solos, no importa cómo, el objetivo que une a todos es el mismo, conquistar la cumbre del Cerro Chiripó. Muchas veces las personas vienen la primera vez, a veces las visitas se tornan cansadas y demás y muchas personas dicen, no, yo al parque no vuelvo, pero al tiempo cuando ya empiezan a ver las fotos, las historias, cómo lo vivieron, se vuelven, se vuelve un momento muy emotivo y por ende lo quieren volver a vivir. Entonces, la mayoría de las personas sí les gusta mucho volver y seguirlo haciendo. Yo diría que casi el 100% de las personas lo hace. Para usted, Chiripó, ¿cómo lo puede describir? Porque sabemos que mucha gente desea venir aquí a visitarlo si ustedes lo visitan prácticamente a diario. Sí, es un lugar único, digamos, no tiene comparación con ningún otro lugar. Y la vegetación, el lugar, el camino, son atractivos muy bonitos, digamos, y para uno, a pesar de ser de aquí y que ha conocido todo el parque, cada viaje es un atractivo distinto, digamos. ¿De las fotos que ha visto o de lo que le han... ¿No ha visto nada? No. ¿Ni le han contado? No, porque quiero sorpresas. Entonces, no quiero ver fotos de todos los lugares. ¿Qué espera encontrar en el parque? Cerros, las montañas y quizás animales y flora. Si bien es cierto, hay partes del camino que exigen más resistencia y muy bien conocidos entre los valientes que se animan a realizar esta aventura. Un claro ejemplo es la Cuesta del Agua, de aproximadamente 3 kilómetros. Pero al terminarla, nos recibe una planicie, que aunque su nombre no ayuda con la sensación, es el lugar adecuado para tomar energías. Esas que necesitaremos para subir la Cuesta de los Arrepentidos. Y ahí, justo cuando sentimos que no podemos más, toma las riendas la mente, brindándonos esa fuerza que va más allá de las piernas, la que viene de la voluntad. Ahora, solo nos faltan 500 metros para llegar a nuestro objetivo inicial, el albergue Base Crestones. Ya estamos listos para descansar, recuperar fuerzas y continuar con nuestra travesía más allá de una cumbre. Y como pudimos observar en este día número uno, nos hospedamos en el albergue Base Crestones. Podemos caminar en la tarde o simplemente descansar y así disfrutar del hermoso paisaje. En la entrega de mañana conoceremos más a detalle sobre este albergue. Además, visitaremos una de las cumbres favoritas por muchos.